Ché, esa carnecita del zurdo, Jorge Oh, papá, ya va el PM De la AP, sí señor, el PM Ya viene Gonzalito También ya estaba llegando Dale Gonzalo, dale, dale, vamos, que estamos Estaba dando clase el negro, ya viene el legrito Raúl también, chelco El Osito, el Osito, ya llega Pone lindo el clásico, señores Ché, qué lindo que está esto Mucha gente conectada, los amigos de raza folclórica Le mando un saludo a Sebastián Adams Jorgito, querido, George Nos están pidiendo que cante una samba, hermano Dedícale a alguien, una zambita, querido Zambita de Diego Mancilla Para el amigo Daniel Altamirano de Merlo Dedícada para vos, Dani, querido Volví para estrecharte la ilusión Contarte intimidades de este amor Volví por el recuerdo del aroma de tu piel Volví para ser uno y para nunca más volver Volví por el recuerdo del aroma de tu piel Volví para ser uno y para nunca más volver Y todo permanece como la primera vez Lo cesa el alma de buscarte donde estás Me desespera el miedo de tu ausencia en el lugar Lugar en donde amé, tus grandes ojos y tu piel Me desespera el miedo de tu ausencia en el lugar Lugar en donde amé, tus grandes ojos y tu piel Y regresé Porque necesitaba verte por última vez Decirte cuán grande es la pena si no estás Y amarte como se llama en la simpleza y la bondad Volví pero no estabas y aún me cuesta respirar El aire enamorado de tu ayer Caminé por sendas del olvido que hice odiarte y te lloré Junto al manojo de recuerdos que quedan de ti Prendados en mi pecho eternizados en mi voz Junto al manojo de recuerdos que quedan de ti Prendados en mi pecho eternizados en mi voz Dejaré correr el agua de tu manantial Y huir de tu fantasma para nunca más volver Dejar correr el agua de tu manantial Y huir de tu fantasma para nunca más volver Y regresé Porque necesitaba verte por última vez Decirte cuán grande es la pena si no estás Y amarte como se llama en la simpleza y la bondad Volví pero no estabas y aún me cuesta respirar El aire enamorado de tu ayer Este es el aire sev Dream El aire enamorado de tu mamá Olví pero no te cuesta respirar El aire enamorado de tu mamá ¿Tienes así Y la vida enamorada de tu mamá Y laMonotote satisfying